liturgias y coloridos cortejos procesionales, miles católicos guatemaltecos celebraron la resurrección de Jesucristo y además despidieron de esta manera la Semana Santa 2017. Cristo está vivo, Cristo ha resucitado, que resucite nuestra Guatemala. Una fiesta espiritual se vivió este domingo de resurrección, hasta en el más pequeño de los templos católicos en la capital guatemalteca. Con cortejos procesionales, coloridas alfombras y marchas de júbilo, eran parte de la algarabía para celebrar el triunfo de Jesús sobre la muerte. Jesús resucitado nos lo muestra hoy con su gesto de vencedor de la muerte, dispuesto a darnos ejemplo de lucha y de alegría. Pidámosle a Jesús, el que ha resucitado, que llene nuestros corazones de alegría, de esperanza, de coraje, para seguir adelante con la fuerza que viene de él, de su espíritu, para dar ejemplo en esta sociedad guatemalteca que tanta falta tiene de encuentro con el resultado. El domingo de resurrección también marca el cumplimiento de una de las parábolas de Jesucristo, cuando dijo, tengo el poder de destruir el templo y reconstruirlo en tres días. Alegrémonos, porque Cristo ha resucitado. Celebremos la cincuentena pascual, el gran día, el gran domingo, el domingón, para celebrar la resurrección de Jesús. Y la bendición de Dios todo con el otro, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden seguir en paz. En la congregación católica el domingo de resurrección, también es conocido como domingo de Pascua, Pascua Florida o domingo de gloria. Pero en sí, es la fiesta más grande de la Semana Santa, donde conmemoran la resurrección de Cristo al tercer día, después de haber sido crucificado. Este es el día más importante de la fe católica, porque Cristo, a pesar de su pasión, de su muerte, ha resucitado. Por lo tanto, es el día más importante de nuestra fe católica. Y quisiéramos ver esto pobladísimo, como se puebla el jueves, viernes, miércoles, con miles y miles de fieles y de cargadores. Sin embargo, hoy, que es el día más importante, debería estar esto abarrotado a toda la ciudad. Pero no importa, los que tenemos fe sabemos que ese es el día más importante, porque si Cristo no hubiera resucitado, van a ser ir a nuestra fe. Que eso es lo mejor, porque ya tiene uno que demostrar, ya la cruz y el sufrimiento quedó atrás. Ahora tenemos que ver la gloria de la resurrección. Es para que me gritemos, que si Él venció la muerte, también Guatemala puede vencer todos los problemas que tiene. En Telediario Al Amanecer queremos desearle felices Pascuas de Resurrección. Niños y adultos también acompañaron los cortejos procesionales en la zona 1 capitalina, que enaltecieron la resurrección de Jesús. ¿Te gusta mucho participar en estas procesiones? Sí. ¿Es la primera vez o ya habías participado anteriormente? Ya había participado. Porque es alegría que el tercer día Jesús resucite. ¿Es la primera vez que participas? No. ¿Hace cuánto tiempo participas? Hace como el año antepasado. ¿Y cuál es el mensaje que les darías a todos los guatemaltecos? Que tuvieran la paz y creeran en Jesús. Niños, jóvenes y adultos con espíritu festivo, desde tempranas horas, celebraron el Domingo de Resurrección. La victoria de Cristo sobre la cruz, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el mal, y que nos gana a todos la vida eterna. Entonces estamos en esta gran celebración que abre 50 días de Pascua, de celebración porque Cristo está vivo. Ojalá que la Semana Santa nos haya servido para reflexionar, que nos recordemos que Jesús está vivo, que nos olvidemos de la cultura de muerte. Si bien es cierto, vivimos por problemas y atravesamos problemas, eso no significa que no tengamos una esperanza, pero la esperanza la tenemos que poner nosotros. A diferencia de las procesiones anteriores, las marchas son alegres, los devotos bailan y aplauden. Para celebrar que nuestro Señor ha resucitado y es un Dios vivo. Lo más importante es compartir un poco ese sentimiento de Jesús, que si Él llevó todos los pecados del mundo, nosotros llevar un poquito lo que representa la humanidad y pedirle a Dios por la paz que tanto necesitamos en este momento con todos los conflictos que hay. Y es que se celebra el día más importante de la Semana Mayor, dejando el luto atrás y mostrando felicidad porque Jesús venció la muerte.